Lo que pensábamos que jamás podría ocurrir sucedió, señores. Ahora Yailin, la más viral, es Tim Caron. Así como lo escuchan, la dominicana abandonó las filas del padre de su hija para unirse a la bichota. Y sus redes sociales son testigo de esto, ya que hace tan solo unas horas posteó esta descripción. Mañana será bonito, pero nunca nos imaginamos que tendría relación con la nueva canción de Karol. Y Yailin nos lo aclaró dejando en evidencia que también es fan de la colombiana. Con esto podríamos decir que ambas ya tienen mucho en común, pues además de haber estado con el mismo hombre, también lo desterraron borrando todo rastro de Anuel en sus redes sociales. Recordemos que primero fue Karol, luego de la poética dedicatoria que le envió Anuel con su reciente éxito Mejor Que Yo. Y seguido de ella, Yailin también se deshizo de los recuerdos que compartía con el intérprete en su Instagram, borrando absolutamente todo, hasta el video donde se casan por lo civil. Pero algo que los fans se han estado preguntando es si será posible que ambas hagan un dueto tirándole a Anuel. ¿Tú qué opinas? Y es que si hacemos honor a la emblemática frase de Shakira, este sería un caso especial para facturar, ya que si no puedes con el enemigo, pues únetele. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Lo cierto es que los fans están súper prendidos, algunos a favor de Yailin y otros pidiendo con urgencia una colaboración con la bichota. Cuando pensaste que ya lo habías visto todo. Dios mío, esto le ganó a la Rosa de Guadalupe. Ey, que no factures, Piqué. Para Yailin empatar con Anuel nomás tiene que sacar una canción con Karol G. Empezó el juego. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Victoria Rufo le pone millonaria cifra para viajar con Eugenio Derbez. Aquí te lo cuento todo.